Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, mira esto Segundo campeonato mundial, mira este número de anillas de mi amigo, José María Campano, voy a ver si enfoco bien Segundo, 91 puntos que dar con el número de anillas que lo pone aquí arriba 17 67 Este de aquí es 65 Y 66 Lo ves, pues me quedaron con el número de anillas, el número de criados que ya lo veréis en mi casa El segundo campeón del mundo Mirad, José Nitro, lo que pasa es que saluda, saluda en el campeonato Y esto es flipante lo que hay por aquí Por cierto, mirad el número uno del mundo José Ferrer, que también tengo suyo, que no os creáis Que este año todos me lo han pillado Que es que lo que yo tengo en mi casa siempre lo he dicho, poquito y bueno, aunque yo tenga mucho Pero bueno, mirad, el número del mundo El primero en equipo Mirad las alitas, venga, ponte la posición Y lo ves, es que es la posición No ves, este pájaro ya ni se espanta ni nada Ahí Y mirad Lo ves, los terceros ya, mira, que ya os voy a enseñar los terceros que están aquí Tercero individual Que a mí particularmente me gusta un poquito La cabeza es más plana, más plana, más redondita El segundo, un italiano Para mí este pájaro es espectacular Pontecita redondita, cuerpo fino Como me gusta a mí Pues, por cierto, mirad las patitas Siempre hay que buscarle un pero Busca la perfección dentro de lo que se puede Me encanta este pájaro Y a ver dónde están los primeros del mundo individuales Estos son rojos a las blancas Estos son rojos Ahora os voy a enseñar, os voy a enseñar Porque mirad lo que hay aquí de rojo a las blancas Están allí, ¿no? Los primeros Vamos a ir para allá Vamos a cruzar esta En blanco, tanto en mezclado Y ahora cuando terminan los amarillos El primero El primero, Juan Miguel González El individual Segundo individual Tercero individual Y ya hemos llegado Después de 20 kilómetros de caminata Hemos llegado Mirad Mirad Y la de Parra Primero En equipo Estos son marfiles Marfiles nevados Estos son nevados Perdón Estos son rojos Y mirad Qué bonito Segundo Marfiles han presentado poco, ¿eh? La digo lo de verdad Desde aquí Hasta aquí en equipo Pero no hay más Pues mira Hasta aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Once Aquí Pueden presentar Que tampoco es tanto, ¿eh? Y mirad aquí Primero En amarillo Primero Primero individual Que es precioso Y los nevados por aquí Me va a robar la blanca Mira lo que hay de nevados por la blanca Uno Dos Y tres Normal Normal Individual Mira Primero Y tercero A mí personalmente Me gusta un paro más esterilizado, ¿eh? Más fino todavía Pues espero que os guste Y ahora me va a mostrar los rojos En el próximo vídeo Los rojos mosaicos ¡Suscríbete al canal!